Yo estuve en la docencia 33 años, me inicié a los 21, 22 años y bueno, me jubilé a los 53, 20 años. La docencia creo que es lo mejor que le puede pasar en la vida a un maestro, porque si sos docente, tenés vocación. Yo amé todo, desde dar clase hasta charlar con los alumnos. Yo fui por muchos años docente de primaria y después con la ley federal me pasé a la secundaria, así que he tenido la experiencia con los niñitos y con los adolescentes. Hoy cumple años una exalumna mía, Vivi Ibáñez, que ella me encontró un día y me dice, yo soy maestra por vos, son cosas que te quedan marcadas porque quiere decir que dejaste todo lo que vos tenías que dejar en la docencia. Todos son hermosos recuerdos en la docencia, hasta el último día. Yo me jubilaba un día viernes y ese día salía a las 10 de la mañana, tenía que volver a la 1 de la tarde. Y le pedí a la directora, por mí no, por una cuestión de seguro y todas esas cuestiones, quedarme. Y me dice, pero Claudia, hoy es tu último día, por eso quiero disfrutarlo, quiero vivirlo acá. Y bueno, le dije a los chicos al último turno cuando agarramos la bandera. Chicos, hoy es mi último día. Así que fueron besos y abrazos y emociones. Yo siempre digo que fui una privilegiada porque amé mi trabajo. Y cuando digo que soy docente jubilada me dicen, no, vos ya estás jubilada, no sos docente. No, docente voy a ser hasta el último día porque uno lo lleva en la sangre, uno sigue aprendiendo por ahí, sigue enseñando, sigue transmitiendo lo que uno tiene.